Amigo, y lo menos que puedo hacer es dedicarte a esta letra Siento como el dolor, mi corazón penetra Al saber que no te veo más en la vida Esta existencia se torna más vacía Como olvidarme de tantos momentos compartidos De tu alegría y tu sonrisa, yo jamás me olvido No soporto la idea de haberte perdido Todavía no puedo creer que ya hayas partido Cuesta hablar, cuesta respirar y es muy fácil llorar Aunque pase el tiempo, tu imagen no se va a borrar Tu cara, tu sonrisa, tu mirar, tu actuar Detalles que en mi mente siempre los voy a guardar No me olvido, contigo hice mis primeras grabaciones Esa tarde en la que me ayudabas con mis canciones Tu bondad y tu amistad eran incomparables En cada mente tu recuerdo es imborrable Tu familia, tus amigos, todos te extrañamos Con un vacío enorme en nuestro mundo nos queramos Aunque hoy no te tengamos, te vemos allá arriba Esto es un hasta pronto, no es una despedida Me quedan recuerdos con lo que río y con lo que lloro Pero sé que hoy caminas en las calles de oro Y aunque hoy mis sentimientos se derritan como el hielo Me consuela saber que te abrazo en el cielo Amigo mío, tú nunca te has ido Sigues viviendo, sigues latiendo Amigo mío, tú nunca te has ido Pasan los años y yo no puedo creer que la historia viene a repetirse otra vez Domingo en la mañana atiendo medio dormido Una llamada que me dice, se va, se ha ido Vuelvo a experimentar ese dolor que ya sentí una vez La sensación de que es una pesadilla que no puede ser Cuando se va alguien que quiere En cada concierto miro atrás y no te veo Cuánto me duele Siempre te dije cuánto te admiraba Un par de chistes tuyos y mi mal humor cambiaba Me enseñaste a sonreír cuando te abofetea la tristeza Cuando la vida dura me acuerdo de tu entereza Tenía la capacidad de no perder el gozo Aún cuando la vida quiso dejarte en el pozo Aún cuando perdiste a tu hermano y a tu padre Por eso es que admiro tanto a tu madre No nos llamábamos amigos, nos llamábamos hermanos De esos brothers que nunca te niegan una mano Eras uno de esos que se encuentra uno en mil Si por mí en un video actuaste hasta del gaucho Gil En los shows eras DJ, fotógrafo y seguridad Quien te conoció nunca olvidará tu plena felicidad Has dejado una huella gracias por marcarnos Por abrir nuestros ojos y enseñarnos a valorarnos Te extraño bro, no te lo niego Cuando viajo solo le pregunto a Dios mirando al cielo Porque te llevo tan pronto no lo puedo comprender Pero tengo la esperanza de volverte a ver Me quedan recuerdos con los que río y con los que lloro Pero se que hoy camina en las calles de oro Y aunque hoy mis sentimientos se derritan como el hielo Me consuela saber que te abrazo en el cielo Amigo mío Nunca te has ido, sigues viviendo, sigues latiendo Seba, esta canción era tu favorita, la remezclamos para vos Rodri, un abrazo al cielo Gracias mi Dios, por darnos las fuerzas A todos los que quedamos acá en la tierra cuando alguien a quien queremos mucho se nos va Aunque muchas veces no lo podemos entender Gracias, porque los que creemos en ti Tenemos esa maravillosa esperanza de volvernos a ver Yeah, AM Y el Bugs Bunny produciendo Desde la pieza Estudios Música Gracias por ver el video.